Pueden haber más bellas que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra que me enseñó la manera de vivir nada más A estas horas de la vida lamento avergárselo mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuantos hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado en casi todas no dudes seguirás en mí Tratarse mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta